Saludos amigos de Excelaprende.com y de Excel Free Vlog En esta oportunidad estamos con Miguel Caballero Quien es un fundador de este espectacular vlog Y en la oportunidad del día de hoy vamos a hablar sobre un training Que ellos van a estar realizando en la ciudad de Medellín Y quiero que conozcan un poco más de Miguel Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Julio, muchas gracias Primero que todo un gran saludo para toda la audiencia de Excelaprende Y muy contento pues de estar aquí compartiendo con todos ustedes Y sí, la idea es comentarles un poco acerca del training de Powerpeer del día de hoy Ok, Miguel, contanos un poco más sobre qué es todo esto de inteligencia de negocios La gente se está preguntando cuál es la tendencia que actualmente tenemos Todas las compañías acerca de este tema Al analizar de la información de una manera mucho más sorprendente Contanos un poco más sobre esto Sí, digamos a mí me gusta mucho digamos como una definición un poco Llamémoslo un poco más plana La cual dice que la inteligencia de negocios es tomar los datos de ayer y hoy Para hacer análisis que me permitan tomar decisiones mañana Entonces básicamente la inteligencia no es lo que nos permite es hacer eso Tomar los datos, poderlos resumirlos de manera importante De tal manera que traigamos información relevante de manera oportuna Porque estamos en un momento adecuado Para tomar decisiones que orienten los objetivos de la empresa Entonces eso es básicamente inteligencia de negocios Ahora gracias a que el equipo de Microsoft se ha dado cuenta que con Excel La gran mayoría de usuarios utiliza Excel Entonces ha venido implementando ciertos complementos Que nos permiten trabajar inteligencia de negocios directamente con Excel Ok, bueno, entonces esto es lo que vamos a encontrar en el training en la ciudad de Medellín Contanos un poco más sobre esta oportunidad que van a tener las personas ¿Cuál es la fecha? Y qué van a aprender las personas que asistan a este training Listo, lo primero que van a aprender las personas aquí es que van a aprender paso a paso A construir modelos de datos enfocados precisamente al análisis ¿Para qué? Para hacer inteligencia de negocios En este training se va a hacer un fuerte énfasis en Power Pivot y el lenguaje DAX ¿Por qué? Porque es el núcleo de las herramientas de inteligencia de negocios que tiene Excel Sin embargo, también se va a hacer una introducción a Power Query Que básicamente nos permite transformar los datos, poder adecuarlos ¿Sí? Poder traerlos de múltiples o líneas y adecuarlos Después si nos centramos netamente en Power Pivot y el lenguaje DAX Que es ya hacer la parte de análisis, extraer todos los cálculos, crear todas las medidas Para después al final también vamos a dar una introducción a Power BI Para hacer cuadros de mando rápidamente con todo esto que hemos adquirido Con todas estas medidas y expresiones que hemos creado con el lenguaje DAX Entonces, ese es el recorrido general que se va a hacer en el training Ok, Miguel, bueno, de cierta manera la gente va a estar como un poco inquieta Sobre los conocimientos básicos, si deben de tener un conocimiento básico, intermedio, promedio Deben de estar de macros, no deben de saber ¿Qué deben saber las personas que van a asistir a este training como tal? Sí, Julio, y esa es una muy buena pregunta porque precisamente ya me la han preguntado varias veces Lo único que se da para el training es tener un conocimiento básico, intermedio en tablas dinámicas Cuando me refiero a intermedio, pues que sepan cómo crear las tablas dinámicas Que sepan algo de filtros, cómo se agregan las segmentaciones Cómo ordenar la tabla dinámica y cómo darle un formato, básicamente Ya con eso es más que suficiente Porque de allí ya parte todo Entonces, digamos que en el training si asumimos por lo menos que tienen ese conocimiento En tablas dinámicas En otros aspectos como sería macros, digamos, no sé, formato condicional O otro tipo de cosas Digamos que eso sí, no hay necesidad La gente puede llegar allá con conocimiento cero en programación Y no hay ningún problema Lo único son tablas dinámicas, es un poquitico Listo, perfecto Ahora, ¿qué va a obtener cada persona que asista a este training? O sea, ¿cuáles son los beneficios? ¿Y con qué va a salir esta persona de allá de este evento como tal? Bueno, los beneficios es que las personas una vez terminan el training Van a poder crear fórmulas de todo tipo para resumir datos No importa si son cantidades pequeñas de datos O si tienen cantidades masivas de datos Sin importar, digamos, ese parámetro Van a poder crear todo tipo de fórmulas Van a poder crear modelos de datos Es decir, van a obtener múltiples tablas Y las van a poder relacionar de manera eficiente Y van a entender qué está sucediendo allí detrás Van a poder presentar reportes y cuadros de mando Con todo esto que hemos venido hablando En un abrir y cerrar de ojos Si una vez se domina Queda un cuadro de mando en un par de segundos Y además, un gran beneficio que le veo a esto Es que pueden llevar todo este conocimiento de PowerPivot Incluso a otras tecnologías Como el propio Power BI Incluso a SQL Server Allí podemos aplicar también el empujaje AXE Entonces, esto digamos que es un... Un GV2 Por el precio de uno Listo, perfecto Entonces Aquí estoy en la página del training Miguel y logro observar entonces Que las personas van a tener la oportunidad De llevar el libro La versión impresa De el ADN PowerPivot Aparte de eso Van a poder llevar todas las plantillas Que se desarrollan En este training Van a tener un certificado De asistencia a este training como tal Y bueno, van a tener parte de alimentación Entonces, todas las personas Que asistan a este evento Van a tener la oportunidad No solo de conocer Al fundador A uno de los fundadores Sino que también van a tener la oportunidad De conocer a Fabián Que también va a estar dictando Este... Este... Este training como tal Bueno, Dios permite Inmediate pues también Vamos a estar de parte De Excel Aprende Apoyando a Miguel acá Y también aprendiendo mucho de ustedes Y también vamos a tener Otros especialistas de Excel Que esperamos Que puedan estar En este evento como tal Como es Mario ¿Cierto? Mario de Aprendiz de Finanzas Entonces Invitamos a todas nuestras comunidades De cierta manera Es una invitación especial Queremos compartir con ustedes De una manera personal Queremos que nos conozcas Queremos transmitirles Un conocimiento valioso Sobre Microsoft Excel Y personalmente Los invito A que conocen La oportunidad de conocer A estas personas valiosas Que hay detrás De ese blog Que se llama Ser Free Blog Que han estado compartiendo Información con ustedes Todo este tiempo Y yo creo que es una gran oportunidad Para conocerlos De primera mano Y que ustedes puedan aprender Todo lo que nos acaba De decir Miguel Entonces Miguel no siendo más No sé Regalarnos las fechas El costo De este training Y bueno Y cuando Sería que tendremos La oportunidad De conocerlos a ustedes Y ver este training Bueno La información detallada Sería El lugar es Medellín Entonces le ibas a hacerlo Por primera vez En Medellín, Colombia El primero y dos de octubre Sería Serán estos dos días De una a siete Es decir Para un total De doce horas Lo vamos a impartir Mi persona Miguel Caballero También Fabián Torres Y contaríamos Con el apoyo De Mario Ochoa De Aprendir de Finanzas Para que Nos conozcan Allá todos También un poco Hay veinticinco cupos Disponibles Como dijiste Se lleva Una versión impresa Del libro Tiene certificado Los refrigerios Y todos los archivos De trabajo También lo van a tener Y el costo Hay dos costos Si la gente Quiere pagar Con tarjeta de crédito Cuesta trescientos setenta y siete Pero si tiene la oportunidad De hacer la consideración Bancaria O hacer transferencia Le hacemos un diez por ciento De descuento Con lo cual Queda en trescientos cuarenta Ese sería Digamos Básicamente Los datos Y en la página Del training Pueden encontrar Digamos Ya todo Todo esto Que hemos venido Comentando De manera detallada Listo Miguel Yo considero Entonces que Bueno Les extendemos la invitación Nos esperamos entonces En Medellín Y esperamos entonces De que puedan Acceder a esta información Miguel Muchísimas gracias Por hacernos la invitación Por tener en cuenta Se le aprende Todo este proceso Y bueno Desde el aprendiz Extendemos Un gran abrazo Un gran saludo Tenemos una Gran pasión Que es Excel Y la compartimos Y aparte de eso También compartimos Una amistad valiosa Y bueno Miguel Muchísimas gracias El señor te bendiga Y te esperamos entonces En Medellín Con este training Y a todas las personas Que puedan existir Aquí en pantalla En este momento Voy a dejar El correo electrónico De Excel Free Vlog Por si tienen alguna pregunta Lo pueden hacer directamente A Miguel Y también los teléfonos De contacto Donde por medio de Whatsapp O pueden llamar Si están en Colombia O en otro país Puedan llamar a esos números Para que accedan Más información Sobre este training Y otras posibles ciudades Que van a ver Probablemente más adelante Bueno No siendo mal Hasta luego Nos vemos en la próxima oportunidad Miguel Despídete En tres de todos Y bueno Así quedamos Bueno Muchas gracias Julio Por esa participación Y un gran abrazo A toda la comunidad De Excel Aprende Chao Chau Chau